¡Que éste era hijo del Señor! Pide su cuerpo a Pilatos, y así será enterrado. Yo te ayudaré a descolgarlo con devoción. Pilatos, respetuosamente solicito tu permiso y tu venia. Que ese cuerpo del profeta muerto hoy nos lo dejes llevar, Señor. ¡Vamos! José, yo te digo de buena fe, si ese centurión dice que está muerto, su cuerpo no te niego. ¡Centurión! No puedes salvar a Pietro El vino que ha bebido estaba envenenado Prometí a César Cumplir mi cometido Aún no estoy muerto No he venido aquí a matarte Quien solo es un medio para el poder de Otlos Es el causante de su propia destrucción Cortad las cuerdas Pero esto no estaba en los ensayos Contened a los guardias Cortad las cuerdas